y chavalada como estamos otra vez aquí con vosotros hacía ya seis días así que tocaba cómo va la cuarentena todo bien yo aquí bebiendo un poquito que os voy a dar una charla qué pasa estoy sin afeitarme porque he decidido que no me voy a afeitar hasta que no salga de casa a ver cómo crece esto bueno la hoy venía a contaros la anécdota está de orense que se quedó la semana pasada y colgada pues bueno primero os tengo que poner en antecedentes como siempre he hecho no chuletilla ya sabéis que no no hago guión pero si quería que no me fuera un poco por las ramas ir directamente a la anécdota de orense ahí para mis gallegos y para todo el mundo que quiera escucharla vale bueno de entrada acordaros para los que no sois habituales míos que el 9 de mayo del 83 yo salgo en libertad de mi primera condena de la cárcel modelo vale pues piensa que yo he entrado en menores entrado con 18 años me tiro tres años salgo con 21 y me dejan salir tan pronto porque yo tenía una condena de 11 años me dejan salir a los tres años por eso mismo por ser menor por ser limpio no tener delitos era la primera vez donde sabía perdón de sala vale y la cosa que y también tengo una familia por detrás apoyándome y dándome trabajo entonces yo salgo a trabajar y por eso me dan la condicional a los tres años vale entonces al en el 83 9 de mayo del 83 salgo en libertad el 10 de mayo del 83 a las 8 de la mañana este servidor estaba ya currando en la empresa de su hermano bueno para los que habéis leído confesiones de un gángster de barcelona pensar que todo está novelado tengo que cambiar los nombres y la empresa es un un mini golf es una empresa de montar mini golf no es así la realidad montábamos en aquel momento en el 83 toboganes acuáticos vale y entonces yo yo no sé nada de montaje de toboganes acuáticos y el día 10 de mayo un día después de haber salido de la cárcel estoy ahí en los baños san sebastián de barcelona es donde montamos el primer tobogán acuático porque aún no existían los parques acuáticos y entonces ahí monto el primer tobogán acuático en el en los baños san sebastián pero ahí yo no lo monto ahí viene un señor serrano que venía de la fábrica que es el que sabe y yo voy a ayudarle a aprender a montarlos mi hermano lo que quiere es que yo aprenda y que tire para adelante con el negocio sin tener que sacar a nadie de fábrica vale mi padre es el que lo los vende mi hermano es el que los fabrica porque es el que los diseña y yo tendría que ser el que los monte pero como acabo de salir tengo que aprender entonces me tiro todo el verano desde mayo hasta julio trabajando en un montón de sitios por eso muchas veces cuando me preguntáis dónde he estado pues por ejemplo en esos meses esto montamos toboganes acuáticos aparte de los de que montamos aquí por cataluña en pineda en playa de aro en mataró en arens en barcelona este de los baños san sebastián luego ya nos tiramos para para el sur muchos para el sur me acuerdo en punta umbría punta umbría está ya por huelga por huelga por málaga en torre del mar ahora no me acuerdo pero bastante vale me tiré todo un verano currando al principio por supuesto no me daban un duro tenía que demostrar a mi familia que lo hacía bien pero bueno la verdad que se me dio bien me gustó a los dos o tres toboganes de montarlo con aquel chaval con el serrano aprendí empecé a montarlos yo más rápido que él ya entonces mi familia confió en mí me dio un buen sueldo yo con ese sueldo pues ya pude contratar a amigos míos para que me ayudaran todos de la época de la escalada y de la astrología tíos valientes fuertes porque era era un trabajo chulo interesante pero bastante duro era duro porque había piezas muy pesadas y las cargamos nosotros para evitar costes hoy en día no nos hubieran dejado trabajar así pero bueno la cosa que yo me tiré todo el verano aunque él pues trabajando bien salí de la cárcel no salí de la cárcel limpio pero al estar trabajando y tal sí que me limpie no tomé nada estaba muy contento con mi trabajo me había podido comprar un coche a la hostia que pasa que ese verano como claro los toboganes acuáticos en verano tienen que estar puestos es cuando se pueden utilizar entonces cada llega julio no puedo trabajar mi familia me dice que tranquilo un vacaciones pagadas y yo pues había hecho dinero en esos dos meses porque había montado muchos toboganes entonces pues me compro un cochecito y con una amiga me piro por ahí de fiesta y todo lo que queda de agosto la cosa que cuando llegó en septiembre pues ya hay faena vale ya para el verano que viene pero que hay que hacerla porque los que trabajamos en toboganes pues trabajamos eso de octubre a mayo hasta mayo ya tienen que tener todos los ahora ya porque son parques pero en aquel momento pues era eso no los toboganes hecho entonces nos llaman ahí viene el oreo rense que os quería meter en situación y he estado informándome para ver si podía concretar más donde era y tal pero primero por desgracia mi padre y mi hermano están muertos que son los que trabajaron conmigo en aquel parque acuático entonces no puedo llamarles para oye dime qué fechas dime tal qué es lo que me gustaría pero bueno ya sabéis yo seguiré explicando a mi estilo dentro de lo que yo me acuerde dentro de mi neurona lo que me acuerde entonces bueno la cosa que nos han contratado en orense para hacer un tobogán que está dentro de un parque que yo diría que era si orense ciudad a pocos kilómetros había un pueblo castañón o castañones o algo así donde había como no un parque natural pero sí un parque chulo con mucho que estaba que era público había zonas para correr vale era un parque público no me acuerdo del nombre no me acuerdo del nombre y entonces ahí es donde montamos el tobogán acuático vale qué pasa cuando yo voy en septiembre octubre para para orense yo ya me engancha otra vez a la heroína me he tirado pues todo agosto con una amiga mejor por asturias y los montes perdidos y yo ya me había llevado pues 25 gramos de de caballo y 50 de coca y cuando volví en septiembre estaba más engancha otra vez pero bueno como tenía trabajo pues venga la cosa que me voy para orense y en aquel entonces habían papel y niñas no habían bolsitas que no te lo daban en papelina de papel papel y se vendía así pues yo me acuerdo que como estaba enganchado pero enganchadillo no 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 a niveles como había estado por tener dinero de meterme después no me acuerdo muy bien pero compré unas cuandres y el tobogana el tobogán acuático lo solíamos montar en 15 días más o menos si 15 días 15 días pues yo me cogí eso una papelina para cada día una cosa así lo que yo creí que me iba a mantener porque tampoco estaba tan enganchado en sí que me gustaba me ponía de caballo pero al estar trabajando y tal pues se pasaba mucho muy rápido el tiempo y no necesitaba estar picándote vale pero bueno la cosa que por lo que sea aquel trabajo se nos retrasó un poquito más de la cuenta o que empezamos a salir también por la noche un poco porque en norense hay ambientillo o había ambientillo y la cosa que una vez que ya me quedo sin sin caballo a los que tenía trabajando conmigo no sabían que yo me que yo me metía y les digo bueno yo salgo un momento tal y claro ellos oye que mañana tenemos que digo sí 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 no os preocupéis que yo vengo y la cosa que bueno debajo del hotel de donde habíamos cogido las habitaciones hotel pensión damos trabajadores y para que nos dieran alojamiento completo menú y todo eso había contratado pues era un hotelillo pero con una pensión maja pero bueno la cosa que al lado estaba el parque de bomberos que era de noche eran las 12 largas y cuando salgo pues el parque de bomberos estaba no abierto pero estaba abierto porque había gente de guardia y deja un par de bomberos que había por ahí le digo yo digo aquí donde hay ambiente y me dicen ahí en la calle los vinos dice ahora cuando pases una plaza me dijeron el nombre de la plaza pero no me acuerdo cuando pases la plaza y tal pero si sois de orense y sabéis dónde está el cuartel de bomberos veréis que no miento dice ahora que pasas una plaza ya verás una bajada con unas escaleras y la verdad que sólo que pasé la plaza me encontré como en el gótico de barcelona no unas calles de muro de piedra de piedra de siglos de antigüedad no he edificio moderno no digo hostia digo esto pinta bien en el gótico de barcelona siempre ha habido droga con más en los 80 y os estoy hablando del 83 ya cuando veo ese ambiente digo me molan unas escaleras esas antiguas de 1300 años o como mínimo galicia galicia así que imaginaros si es algo tiene precioso es la cantidad de mamá yo en la no quiero cambiar de tema pero es que hay un santiago de compostela caminar por sus calles es brutal bueno son calles tan antiguas que te vienen a rememorar eso te crees que vas a caballo por ahí bueno la cosa a caballo de verdad no a caballo del que yo me iba a meter heroína a caballo es heroína a caballo de potros de andar bueno la cosa que llegó a esa bajada de calle de hostia si esto tiene que ser la calle los vinos y la cosa que somos tenemos un radar los toxicómanos tenemos un radar sólo que hago así veo que veo toda la calle no son bares estrecha pero todos son llenos de bares y se bueno en castilla en galicia pues se bebe mucho vino chatos como se quieran llamar aquí no se sale tanto de vinos pero en el norte pues sí se sale mucho de vinos y después la calle los vinos todos son bares como aquí llamaríamos paso tal pues todo eran bares de vinos y tal pero la cosa que yo me quedo con un perla que está apoyado en la en la en la en la pared va con una muleta tiene la pierna mal no sé por qué no sé por qué pero la cosa que me da el tiento y le voy a él y le suelto que estoy buscando heroína claro está caballo y el tío me mira así que pensar en el 83 que la heroína ya estaba metida en todas partes que un tío de fuera como era yo además con mis pintas aunque no llevará malas pintas en el sentido de que siempre al ser grandote nunca ha aparecido jonki nunca ha aparecido toxicómano y es entonces pues si tenía algún tatuaje pero no lo era era ya os he dicho que era octubre no no creo que norense fuera en manga corta en esa época para 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 vacilar de tatuajes y la cosa que claro el tío cuando le digo que busco caballo y tal pues no no se fía mucho no le ya le empieza a explicar un poco que he venido de barcelona que estoy trabajando le digo los sitios donde estoy trabajando y tal entonces el tío pues ya cede un poco cede un poco y la cosa que sí sí yo tengo yo tengo bueno digo cómo lo hacemos y tal hombre es que yo aquí ahora pues el tío sólo yo un gramo no llevaba papelinas y bueno digo yo te compro el gramo digo pero claro comprar un gramo así en la calle media hostia el tío luego más adelante el tío acaba de pillar el gramo para posturiarlo y hacer tal pero como yo justo le pillo por eso el chaval me decía que no porque aún no tenía las posturas pero cuando le empieza a decir eso el tío se confía conmigo y me dice que tiene el gramo digo oye vamos a ver digo déjame probarlo y te lo compro entero al decir eso claro no no tenemos confianza yo le suelto dos mil pelas digo hazme un piquillo y dice dónde te lo va a meter digo aquí el tío flipaba porque ahí en si hay alguien dorense lo sabrá en en orense tenían las cucharillas atadas con una cadena tú ibas a un bar y pedías un en esos bares en la calle de los vinos pedías un cortado y te daban la cucharada atada una cadena o agujereada por el medio para que no te pudieran pinchar no y por supuesto los lavabos con la con la llave echada y en la vía siempre carteles que decía el que quiere ir al lavabo que pida la llave al dueño yo llegué me había dado un piquillo yo llegué a ese bar el tío no dice que no vas a poderte pinchar yo que yo me pincho en cualquier lado dios me pincho en cualquier bar digo no vamos entre pedí el el cortado me quedé flipando con la cuchara esa atada digo esto para que no se lo dice es que se lo llevan al lavabo para pincharse no no nombre no yo aquí quiero me quedé con el cortado y tal y para ir al lavabo tome tome la llave pero claro yo es que no tenía pinta de yonki si hubiera sido un tío de macra un tal aún no iba ni a gusto otra cosa es que hubiera ido a gustos pidiéndole pues claro la buena mujer me dio la llave incluso me dijo va a hacer aguas mayores o aguas menores digo creo que menores digo pero a mejor al sentarme hago mayores y la plantilla se quedó tranquila yo me quedé tranquilo me metí mi pico me debe salir de ahí cerré la puerta le di las llaves para el cortado me fui para afuera estaba el chaval esperándome el chapal flipando y dice hostia dice es que aquí esto digo pero porque conocer y tal digo a mí pues no bueno la cosa está que con ese chaval pues me tiré todo todo el tiempo que estuve en orense era el que me servía a caballo y aún me enganché más si ya estaba enganchado lo que me pasó en orense es que me enganché más me enganché más porque la verdad que que es un sitio súper guapo la calle esa es súper divertida es un ambiente muy en aquel momento con los era no no de yonki vamos a ver la de toxicómanos supongo que con el 85 86 es esa zona tuvo que cambiar pero cuando yo fui en el 83 octubre pues era una zona súper guapa aunque luego yo ya quedaba con él en otro sitio iba a su casa nos caímos bien y entonces pues me iba me iba bien pero bueno la cosa está la anécdota está de de orense en sí es esto es esto pero hay más hay más que es por lo que os dije que me interesa que para mí el parque del parque el tobogán acuático de orense fue importante porque resulta que claro fue ahora se ve que que quieren montar un parque acuático también ponorense que supongo que será en el parque donde yo hice el tobogán pequeño ese y a partir de ese tobogán y esa piscina han ido haciendo más cosas y por eso ahora querrán hacer un tobogán acuático no sé me lo digo porque he querido informarme no pero bueno la cosa es que nosotros contamos el tobogán aquel y en la yunta de galicia eran los que pagaban y entonces estaba sí 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 fraga y barne era el presidente de la yunta de de galicia y entonces no no sé si era presidente de ver al que mandaba ahí por decirlo así ahora no quiero no me acuerdo si en esa época ya yo creo que era alianza popular no era sí sí era alianza popular no era aún ni el pp bueno la cosa es que como mi familia tenía totalmente confianza conmigo pues yo fui allí como 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 dueño como jefe tenía empleados pero yo iba como como dueño mi padre era el dueño mi hermano era el dueño y yo pues otro dueño más sólo que cada uno no se encontrar teníamos diferentes cosas que hacer bueno la cosa es que el día de la inauguración el día de la inauguración pues claro vino la prensa había se había hecho más cosas pero vinieron a el parque acuático al al tobogán a verlo yo fui el que me lo probé me lo probé el que me lanzó dentro de acá me fotografiaron montando en el tobogán y cuando salí el hijo puta del fraga y banda vino a darme la mano no sé si le habrían dicho que yo era el dueño del que había hecho el tobogán pero o simplemente porque le hizo gracia que me había tirado y me había tirado bueno una forma de que yo me tiraba que no que no está permitida la cosa que cuando caí a la piscina y salí me encontré dándome la mano al fraga y vale y eso también se fotografió vale bueno ahí queda la anécdota de de orense por decirlo de alguna forma pero claro yo de orense terminamos y nos venimos para barcelona estamos en el despacho de barcelona una mañana de estas que he llegado al despacho de barcelona de la primera empresa que montó mi hermano toboganes acuáticos y de buena mañana de buena mañana no pero por la mañana viene entre a mi hermano me asustado y estaba para el fondo para el almacén haciendo mis cosas y dice dani en la puerta hay dos policías que que preguntan por ti y claro yo no he hecho nada me estoy metiendo caña pero es porque tengo dinero es del dinero que estoy ganando de los toboganes no estoy robando no estoy siendo delincuente si estoy metiéndome droga esto soy toxicómano pero no estoy haciendo ningún delito estoy trabajando qué pasa pues le digo que sin problema que pasen no no alfredo yo no he hecho nada los tíos vienen y que se me querían llevar para el talego bueno para comisaría porque había un joyero que me había reconocido que diciendo que era yo el que había hecho la joyería entonces claro nosotros claro mi padre imagínate mirándome con una cara ya has vuelto mi hermano también tenían confianza en mí pero desde que había vuelto de septiembre habían visto cosas raras porque ya me había vuelto a enganchar en la heroína y después estaban ahí con la duda de si había hecho algo o no entonces los dos me decían pero dan y los dos tanto mi padre como mi hermano no y yo les dije papá alfredo de verdad no he hecho nada estos tíos se equivocan no estos el señor este claro yo le dije a los policías que que si querían que me llevaran a la rueda de reconocimiento porque era imposible que 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 fueran ellos que que yo fuera pues quedaros que me llevaron a la rueda de reconocimiento el joyero me reconoció la policía un joyero me reconoce y me detiene ahí viene la anécdota buena de orense y el final feliz mi hermano si me creía porque claro yo le decía digo esto no puede ser imaginaos que me iban a meter preso que es me acuerdo y y flipo me iban a meter preso por la cara pues bueno yo no sabía ya por dónde salir de ahí y resulta que mi hermano se acuerda de cuando ve las fechas de que mi hermano ha muerto entonces perdonar que se me rompo un poco la voz estoy estoy con vosotros bueno la cosa que mi hermano se acordó que me habían hecho aquellas fotos buscó la prensa se la llevó a la policía y la anécdota es que no pudieron meter de presos venga chavales saludos